El comienzo de un nuevo ciclo se avecina, y hay que procurar comenzarlo bien. Iboruiboya, Ibocheche, un fraternal y caluroso saludo acompañado de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, desde Ilea de Olofi, Ciudad de México. Estamos terminando un año más del calendario gregoriano. Este año 2021, estamos por empezar el año 2022. Y en uno de los grupos de Ilea de Olofi, en particular en el grupo de la Ciudad de Mexicali, Baja California, surgió la duda de uno de ustedes de por qué es importante la letra del año. Bien, tanto de forma personal en nuestra casa, como en las iniciativas con las cuales colaboramos, nos gusta ser didácticos, nos gusta enseñar que sepan el por qué y el para qué de las cosas. En particular, aquellos que han recibido la consagración de mano de Orula con un servidor, siempre les digo que estamos abiertos a cualquier duda que puedan tener. Lo que yo sé, me encanta compartirlo. Y lo que no sé, como dice el dicho popular, el dicho popular diría, lo que sé, lo sé y lo que no lo invento. Pero aquí no inventamos nada, sino, si hay algo que yo no sé, porque yo no soy omnisciente, pues vamos a investigarlo y de esta manera IFA nos enseña a todos algo nuevo siempre. Y el día de hoy vamos a abordar entonces el tema de la letra del año. ¿Por qué es importante la letra del año? Para eso tenemos que abordar varios temas. ¿Qué es la letra del año? ¿Por qué se saca? ¿Para qué se saca? ¿Por qué se sacan tantas letras en tantos lugares? De todas las letras que sacan cuál es la buena, cuál es la efectiva, cuál me aplica a mí y sobre todo a mí de qué me sirve saber o conocer la letra del año. Bien. Pues, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado anticiparse a acontecimientos que van a llegar, que van a venir. Y la curiosidad es mayor sobre todo cuando vamos a empezar algún ciclo nuevo. Cuando se iba a la guerra, por ejemplo, en las antiguas culturas, se acudía a los diferentes oráculos para saber qué hacer, si era propicio hacer algo o no hacerlo. De esta forma, pues, incluso se buscaba propiciar a las deidades para tener éxito en lo que se iba a hacer. Tenemos todos estos antecedentes desde el punto de vista bélico. Y también han habido otras culturas más pacíficas que, bueno, voy a sembrar, voy a cultivar, voy a cosechar, etc. Entonces, ¿qué es lo más propicio? ¿Qué hago para que me vaya bien? En tiempos modernos, ¿cómo podemos aterrizar esto? Bueno, voy a empezar, en este caso, este año, ¿qué hago para que este año me vaya bien? Porque todos queremos que nos vaya bien. Todo aquel que es mentalmente sano busca que le vaya bien, no que le vaya mal. Bueno, es cierto que existen obstáculos y múltiples factores que pueden hacer que no nos vayan tan bien, pero qué mejor que poder prevenir este tipo de situaciones. Existe todo un historial con respecto a esto. Yo les mentiría si les dijera que me lo sé de memoria, pero mi ahijado, Armando González Cuervo, hizo una excelente investigación que estaba publicada en Orientación Yoruba sobre los antecedentes históricos de la letra del año para aquellos que les interese. Letra del año. Estamos empezando, como les decía, estamos más bien por empezar un nuevo año de acuerdo al calendario gregoriano. Bueno, es un nuevo ciclo. De acuerdo a... Existen múltiples vertientes, múltiples cosas que se dicen. Por ejemplo, el año astrológico empieza con el signo de Aries, que comienza precisamente el día de la primavera. Por ejemplo, dentro de nosotros, de la cuestión yorubá, hay dos vertientes. Hay una que dice que el año nuevo yorubá empieza cuando inicia el solsticio de verano. Hay quienes dicen que empieza cuando da inicio el equinoccio de otoño. En fin. Estos dos, pues, basados en la cuestión agrícola, básicamente. Como estábamos mencionando anteriormente. Pero bueno, nosotros actualmente en la modernidad vamos a empezar un nuevo año de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras costumbres, que nos regimos por el calendario gregoriano, y el año empieza el día primero de enero. Entonces, ¿cómo nos va a ir en este año 2022? Pues, como decíamos, se trata primeramente de evitar lo malo o aquello que consideramos negativo y propiciar aquello que consideramos bueno o positivo. Esos son los principales objetivos. Por ejemplo, aquí en México, cuando empezó a sacar la Sociedad Yoruba de México, pues también tomamos en cuenta que vivimos en un país donde hay múltiples fenómenos climatológicos, entre ellos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, los temblores, cosas así. Entonces, pues vamos a hacer Evo para prevenir esto. Desgraciadamente, en la actualidad, malamente se ha convertido esto en una guerra política entre asociaciones religiosas, que si tu letra es la buena, que si la mía es la mala, que si la del otro no sirvió porque no hizo tal ritual, etc. Les comento que sacar una letra del año no es fácil. Para empezar, un punto muy importante, la letra del año se saca mediante el oráculo de Ifá. ¿Por qué? Porque a quien le preguntamos es a la Deidad Suprema, le preguntamos a Olofi. Olofi, ¿cómo va a estar el año? Oiga, padrino, ¿y por qué no se saca mediante Urula? ¿Por qué no se saca mediante el Caracol? ¿Por qué los paleros mediante el Chamalongo no pueden sacar letra del año? ¿Por qué los espiritistas no pueden hacer letra del año? Ok, todos ellos pueden sacar registros del año, más no letras del año. ¿Por qué? ¿Por cuál es la diferencia? Bueno, primariamente la Deidad Superior, la Deidad Suprema es Olofi. Y tanto nuestro oráculo comúnmente de Ifá, que es que comúnmente consultamos con Orula, el Dilogun, que está donde por lo general se consulta con el Eguá, etcétera, por lo general se encuentran regidos por la cuestión temporal. Sabemos que, por ejemplo, se dice que el ciclo para las consultas de Ifá duran 16 días, de forma normal. El del Dilogun dura 21 días. Curiosamente me acaban de preguntar que este será tema de otro audio ya para iniciados mínimo en la hocha, de por qué dura más astralmente el registro sacado mediante el Dilogun por el Eguá, que el de Ifá. Olofi tiene que ver con cuestiones astrológicas, ¿ok? Pero eso ya es tema de otro audio. Sin embargo, Olofi no se rige por la temporalidad, está más allá del tiempo y del espacio. Por lo tanto, si vamos a pedir un vaticinio, una adivinación para todo un año, la deidad indicada es Olofi, y los que manejamos Olofi somos los babalaos. Aquel babalao que no es olofista puede sacar un registro preguntando cómo le va a ir en el año. Puede hacerlo, pero la letra del año es la letra del año. El santero con su Dilogun se puede hacer una consulta para ver cómo le va a ir en el año. Lo puede hacer, pero la letra del año se saca de una sola manera y es mediante Olofi. Se utiliza el oráculo de Ifá, efectivamente, pero precisamente, en este caso, va más allá de la temporalidad normal mediante la cual se manejan los registros cotidianos, ¿ok? Entonces, esto lleva toda una serie de ceremoniales previos. Se tienen que hacer árboles preparativos. Por lo general, por ejemplo, aquí en Ilea de Olofi los empezamos a hacer tres meses antes. Mínimo, ¿ok? Porque existe, llamémosle así, un procedimiento litúrgico donde se tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos. De ahí en adelante, nosotros tenemos que estar preguntando qué más tenemos que hacer. Y es todo un proceso bastante largo, complicado, para poder llegar a sacar el día 31 de enero, que es cuando, perdón, el día 31 de diciembre, que es cuando termina el año, y está por empezar, llamémosle así, el año nuevo, para poder sacar esa letra mediante Olofi. Incluso, en los últimos días, como estamos ahorita ya, se hacen otra serie de ceremoniales previos, mediante los cuales se prepara todo un cuarto especial, donde únicamente tienen acceso los babalaos, en el caso de la liturgia que nosotros seguimos, ¿sí? Y se hacen estos preparativos para poder sacar la letra general, que en el caso de nosotros, la pedimos para nuestra casa, y para todo aquel que guste acogerse a ella. Nosotros no sacamos la letra del año de México, no sacamos la letra del año del mundo, sacamos la casa para Ilea de Olofi, y en este caso, en años anteriores, se han adherido la iniciativa de iguoros.com, la iniciativa de Orientación Yoruba, y bueno, algunas casas de santo que no pertenecen propiamente a lo que es Ilea de Olofi. Pero, es algo litúrgicamente largo, y como les decía, lleva bastantes ceremoniales. No es, yo quiero sacar una letra porque se me antojó, ¿ok? Es como se debe hacer, de forma correcta. ¿Por qué se sacan tantas letras? Bueno, por ahí hay también un excelente video en iguoros.com, donde Jesús Verde nos explica, de forma bastante asertiva, el por qué se realiza esto. Pero, por ejemplo, en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, ellos piden a Olofi que les dé la letra del año para el mundo. Ok, las sociedades yorubas de diferentes países piden sus propias letras. En este caso, nosotros como casa pedimos nuestra letra. En fin, ¿cómo funciona esto? Esto es ir de lo general hacia lo particular. ¿Sí? Y bueno, como adivinación, podríamos llamarle, con fines didácticos, lo aclaro. Con fines didácticos, llamémosle pronóstico. ¿Sí? Es como, y de los pronósticos, ¿cuál es el más popular? Pues el pronóstico del tiempo. Llamémosle así. El tiempo o el clima en este año, en el mundo, va a ser con tales características. ¿Ok? Bueno, sabemos ya cómo va a estar en el mundo. Ahora, yo vivo en el continente americano. Entonces, a ver, ¿cómo va a estar mi clima en el continente americano? Porque no va a ser igual a Europa, Asia, África, etc. ¿Sí? Ahora, bien, yo vivo en América. Bueno, ahora quiero saber cómo va a estar el clima en América Latina. El clima en América Latina va a tener tales características. Bien, ahora, yo vivo en Ciudad de México. ¿Cómo va a estar el, en el país México? ¿Cómo va a estar el clima en México? Ahora, quiero ser más específico. ¿Cómo va a estar el clima en Ciudad de México? Vamos a ver cómo va a estar el clima en Ciudad de México. Ahora, yo vivo en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Cómo va a estar el clima en, 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 en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México? Ahora, yo quiero saber cómo va a estar el clima en mi colonia. Bueno, actualmente, eh, gracias a la tecnología, por ejemplo, podemos ver el clima en Google, eh, en zonas cada vez más, eh, precisas. De igualmente, así funcionan las letras del año. Podemos saber para el mundo, para diferentes regiones, y vamos de lo general hacia lo particular. ¿Ok? Algo muy triste que pasa, como les decía, es de que esto se ha convertido en una guerra de política, de, tu letra es la buena, no, la otra es la buena, no, esta es la buena. Todas las letras son buenas, todas las letras son válidas. Entonces, siempre y cuando se hayan hecho los, el procedimiento adecuado, lo aclaro. ¿Sí? Eh, ¿por qué? Porque hay, hay requerimientos mínimos, hay un proceso litúrgico que se tiene que seguir por medio de, eh, los Olo, por parte, perdón, de los Olofistas, para, por medio de Olofi, poder sacar estas letras. ¿Sí? Es una gran responsabilidad cumplir con todo esto, y es algo muy delicado. No se puede hacer nada más porque sí, o como decimos aquí en México, al ahí se va. De esta forma, bueno, pues, eh, desgraciadamente, como les decía, se ha vuelto una guerra, ahí, política muy fea. Todas las letras son válidas siempre y cuando se haya seguido el procedimiento adecuado. Pero esto, eh, no es para que nos estemos peleando. Esto es para, más bien, descubrir, o hacer un concilio en el cual podamos ver qué mensaje tiene el Olofi para nosotros. ¿Sí? De lo general hacia lo particular. Todas las letras se tienen que analizar por eso de esta forma. ¿Sí? Buscar coincidencias, más no estarnos peleando como malamente se hace, que parecemos niños de preescolar. ¿Sí? Sino buscar ese concilio maduro y ver qué podemos obtener de él. Porque, a fin de cuentas, estamos previendo, precisamente, qué situaciones de negatividad hay, cómo evitarlas, y cómo procurar que nos vaya mejor. Así, pues, vamos de lo general hacia lo particular. Con respecto a cuál es la letra válida, cuál es la que aplico. Bueno, yo elijo regirme por la letra del mundo y hasta ahí es mi decisión. Ok, es muy respetable. O yo decido regirme por la letra de mi país. Ok, es muy respetable. Yo decido regirme por la letra de mi casa santoral. Es muy respetable. Ok, depende de cómo o qué tan personal y particular querramos hacer esto. ¿Sí? Incluso, bueno, hay por ahí la... Podríamos llamarle discusión de acuerdo a los usos y costumbres de diferentes casas con respecto a las letras del año personales. Pero ese también será tema de otro audio. Existe la letra personal. O sea, yo me lo puedo... Yo lo puedo hacer de tal forma que yo quiero saber sobre mi persona. Sí, sí se puede. Existe dentro de la liturgia para sacar a la letra del año un procedimiento especial donde los babalaos consagran de cierta forma específica los sécueles y se pueden utilizar durante cierto tiempo para que Olofi de forma personal y sin necesidad de entrar al Iqbodun al cuarto secreto donde está Olofi ¿Sí? Nos pueda dar una pronóstico una adivinación de cómo nos va a ir este año. Y es un registro que no dura 16 días nada más. Si no, nos dura para todo el año. Ahora, ¿de qué sirve también si yo tengo la costumbre de, por ejemplo, en el caso de nosotros los babalaos y con mi padrino cada 16 días a consultarme? Bien, pues vamos con respecto a lo mismo. Vamos de lo general hacia lo particular. Es como en el caso de nosotros los médicos llevar una historia clínica. ¿Ok? En el cual existen todos los antecedentes del paciente. En este caso, bueno, y ahí es donde entra el arte de la interpretación de IFA. No nada más el ponernos a ser lectores de libros del DICE y FA. Sino el tomar en cuenta los antecedentes de la letra llamémosle así mundial la letra de nuestro país, la letra de nuestra casa, la letra personal de la EJADO y qué le sale en su registro cuando va a registrarse con nosotros. Al tener todas estas herramientas podemos hacer algo todavía mejor y más certero. ¿Ok? La letra del año por lo tanto no debe de ser una moda. No es nada más me peleo y defiendo a capa y espada y a muerte la letra por la cual yo me rijo y ya después al mes o a los dos meses ya se me olvidó qué dijeron. Recuerden que se pidió sea cual sea la letra por lo que se está rigiendo se pidió para todo el año. ¿Sí? Y es algo que tenemos que tener en cuenta no por un corto periodo de tiempo sino durante todo el año para entonces poder realizar los evos que tengo que hacer y tener el mejor de los éxitos posibles en mi vida. Por eso y para eso nos sirve el conocer la letra del año. Desde lo más general que se quiera ver hasta lo más particular que se quiera llevar. Espero haber podido contestar esta duda lo poco o mucho que yo sé como les decía me gusta compartirlo con ustedes. Así es de que si a raíz de esto también les surge otra duda con mucho gusto yo se las contesto. ¿Ok? Les mando muchas bendiciones mis mejores deseos y cualquier cosa aquí estoy para ustedes. Iború Iboya Ibocheche 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 Gracias.